Claudio, creeme que nos vamos gratamente sorprendidos porque hemos ido recorriendo todas las etapas de producción, pero comienza esa vigía para el protector de motor y luego fue una permanente evolución en una gama de productos importantes. Sí, bueno, hace 50 años arrancó, como bien decís, con el protector de motor y después se fueron incorporando otros productos como el calibrador de neumáticos, el climatizador o el sistema de seguimiento satelital, el Gestia. Obviamente que en cada una de esas etapas fuimos haciendo incorporación tecnológica a Cordi para el desarrollo de esos productos. En nuestro inicio, allá hace 50 años, imaginate que el nivel de comunicación o de disponibilidad de herramientas, materiales, era muy difícil y tal vez eso haya definido, por la localización que tiene la planta industrial, el nivel de integración que tenemos hoy en día. Así que bueno, ya te digo, cuando yo hace más de 25 años ingresé a la empresa, si bien había máquinas CNC, no había máquinas de cabeza al móvil, no había máquinas con herramientas motorizadas y todo eso se fue incorporando. Yo diría también que el desafío más grande fue que la gente comenzó a creer que había un aparatito que podía proteger cualquier desperfecto, cualquier rotura en el motor y evitar un daño mayor. Y esa credibilidad fue creciendo la demanda. ¿Tú se hubo que responder? Seguro, seguro. Eso no se hubiese dado si el producto no hubiese sido un éxito. El nivel de demanda que fue teniendo y la confiabilidad que fue ganando el producto hizo que los volúmenes vayan creciendo. Eso obligue a ir incorporando más personal, tecnología, máquinas. Pero qué bueno que siempre el crecimiento programado aquí en el lugar de origen, en Guadalupe Norte. Mirá, hoy no estaba más Rafael, pero Rafael Colucci siempre contaba como anécdota que en el proceso de desarrollo del producto molestó, entre comillas, a todos los vecinos de Guadalupe Norte. Y él se había comprometido con esos usuarios de esos vehículos a los cuales ponía a prueba su producto de que si algún día el producto era exitoso, la fábrica le iba a radicar acá en Guadalupe Norte. Bueno, felicitaciones. Me imagino que tenés muchísimo trabajo por delante por muchos años más. Y es que ha estado reflejado en nuestra recorrida que hay un gran futuro por delante y ya una demanda internacional que no es foca cota. Bueno, ya muchas gracias por visitar. Dale, gracias. Muy bueno.